Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo tutorial, una nueva guía, esta vez es para ir a cazar o a matar ogres en Free to Play. Inicialmente nos encontramos aquí en Falador, tenemos que ir a Corsair, que es donde se encuentran los ogres, para los que quieran ir a cazar ogres, dirigimos a Forsary al puerto, para agarrar una embarcación que nos va a llevar hacia ese lugar, vuelvo y repito, este es para los Free to Play, si quieren ir a luchar contra este tipo de monstruos, monstruos, los pobres, tenemos que dirigirnos al puerto, ya llegamos, les aconsejo que lleven comida, yo no traje comida porque es solo una demostración que les voy a hacer hacia donde se encuentran los ogres, muy sencillo, le damos un clic al puente, aquí vamos a encontrar a este sujeto, se llama Cavin, le damos Travel, y el inmediatamente nos lleva a Corsair Coble, y el inmediatamente nos lleva a Corsair Coble, estando aquí, bajamos el puente, y nos dirigimos, hacia este lugar, por acá, y hay un banco, el banco más cercano que tenemos, estamos por aquí, ahorita estoy sin membresía y no pude, tener la estamina pulsion, porque soy Free to Play, ven este túnel que está aquí, este símbolo de peligro, entramos aquí, y aquí estamos, en los Ogres Warriors, como pueden ver son nivel 82, entramos para acá, y ya van a verlo con lo que atacan estos Ogres, atacan con Magia, esto sirve para aquellos que quieren, subir de nivel de combate, aquí les sirve esto, bastante alto, el nivel de todos Ogres, en los Free to Play, claro está, como pueden ver, es bastante solitario esto aquí, sólo hay que tener, traer comida, así lo vas a Sch Bombado, así para costum transactions, porque no vamos ainnen, Y listo, lo acabe. Y este es todo amigos. Y como pueden ver, estuve a punto de que me mataran, pero bueno, puede escapar. Pues bueno amigos, esto es todo. Gracias por ver este video. Espero y les haya gustado. Y este es, una vez más, un video tutorial para aquellos que deseen subir del nivel de combate en free to play, matando ogres. Pues bueno amigos, chao, bendiciones.